oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres la, 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 la Hola hola, bienvenidos un día más a mi canal y hoy tenemos un vídeo de baile No es que sea yo profesional, pero los que me conocéis ya sabéis que me encanta mover el esqueleto hoy tenemos las 20 canciones que yo creo que lo van a afectar este verano Así que si te gusta la música, quédate y allá vamos Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no... Cúrame suavecito, tú este calor que va por mis venas Ay, cúrame suavecito, que solo tú tienes la receta Yo tengo un padecimiento en el corazón Quédame en la cama, sin pillamos, sin pillamos ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Estamos claros y ya? No te lo voy a negar No te lo puedo En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Va mal a yo Va mal a yo Va mal a yo Va mal a yo Si tú me miras, se me antoja Besarte un ratito, ma Se me antoja Cada vez que tú me tocas, se me antoja Te armo un poquito, ma No, ma Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Salanquita tiene algo Que me arranca el descontrol Una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Flaky morena, flaky morena Look how far we come now, 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 now There's beauty in our unity we found I'm ready, I'm ready We still got a little wave But look how far we come now, 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 now Hands up for your color Mágica, 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 mágica Oh, my love, don't stop runnin' Gotta turn that up in flames In flames In flames Baby, you look happier, you do My friends hold me one day, I'll feel it too Altas vives, pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar ¿Quién es ese? Que te pone en cuatro paredes Él me convierte en un adolescente Y hace todo lo que quiere Oh, 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 oh Se está vuelando Todo entre tú y yo Cultura Choca con mi cultura Tropiezo con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Eh, estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Oh, oh, oh Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como es idiota Si te ha gustado No olvides suscribirte Darle a like Y seguir vídeos inéditos Por mi Instagram Nos vemos el martes que viene Yo me despido aquí Hasta la próxima Y Sonreid siempre I wish we could come back to these days These days Oh, oh, oh I know, I know Oh, I know, I know